Episodio 5 de tu serie favorita de YouTube ¡Sí! ¡Sí! En anteriores vídeos habíamos hablado de cómo este personaje se llamaba Spider-Man en las primeras películas Y luego a partir de Far From Home lo cambiaron a Spider-Man, por la puta cara No tiene que recordármelo, Doc Pues qué pasa, que en los videojuegos, a diferencia de las pelis y las series, este señor se sigue llamando Spider-Man Spider-Man No puede ser, así me gusta, con un par Los videojuegos siendo la rebelión contra Spider-Man Pasamos a The Marvels, y como muchos sabréis, en la escena post-crédito sale Bestia Que en inglés tiene la voz de Kelsey Grammer Este actor siempre ha sido doblado por Antonio Esquivias Yo abriendo mi alma a todo Seattle y todo Seattle escuchando los resultados de los partidos Pero en X-Men 3 tenía la voz de Héctor Cantoya Dicen que eres toda una bestia Una empresa farmacéutica ha desarrollado un anticuerpo de mutaciones Sin embargo, aquí sí que es doblado por Antonio Esquivias Se encuentra en una realidad paralela a la suya Cosa del todo imposible Pero es que además, él ya había doblado a Bestia en el trailer de X-Men 3 Una gran compañía farmacéutica ha desarrollado una forma de eliminar el genitante X para siempre Lo llaman la cura Así que después de 17 años ha podido retomar al personaje Qué épico Llegamos a X-Men 97 Y por cierto, quiero destacar que a día de hoy Aún no han puesto la serie original en castellano en Disney Plus Ni tampoco la de Spiderman de los 90 Pues bien, en esta serie todos los personajes tienen los nombres clásicos Picara, Tormenta, Cíclope y Lobezno No voy a andar en este tema porque ya he hecho un vídeo dedicado a ello Pero bueno, me alegro de que en esta serie y esta peli lo llamasen Lobezno Que por cierto, el trailer en castellano supera por mucho la versión original Mirad los insultos que dicen en inglés Solo saben decir fuck todo el rato En cambio, mirad la versión castellana O sea, literalmente estamos mejorando la película Nah, es que tenemos el mejor doblaje del mundo En cuanto a la peli en sí, todos los personajes tuvieron las mismas voces Electra, Blade, Johnny Storm Y encima lo más gracioso es que Electra y la novia de Deadpool tienen la misma voz en castellano No sé si os habíais dado cuenta Es la voz de Krilin en catalán Pasamos a Capitán América 4 Y aquí pasa algo curioso El personaje de Thunderbolt Ross era interpretado por William Hart Pero debido a su fallecimiento ha sido sustituido por Harrison Ford Pues ojo que se viene la épica de España Porque William Hart y Harrison Ford son doblados por el mismo señor Salvador Vidal Así que el personaje mantendrá la misma voz y no sacará tanto el cambio de actor Tal y como pasó con Máquina de Guerra y Dumbledore Esto mismo es lo que va a suceder en Vengadores Doomsday Porque como ya sabéis, Robert Downey Jr. ha sido contratado para hacer del Doctor Muerte ¿Y qué pasa? Que en España es doblado por Juan Antonio Bernal El mismo que dobla al Doctor Muerte en las dos pelis originales de los cuatro fantásticos Doctor Richards, es hora de empezar la clase Dolor, no sabes lo que significa esa palabra ¿Crees que el destino nos ha convertido en dioses para que rechacemos estos dones? O sea, que retoma al mismo personaje solo que con un actor diferente 20 años después Nah, increíble Esto me recuerda a lo de Bilbo Bolsón Que por cierto, en el Twitter de Marvel España ya han confirmado que lo llamarán Doctor Muerte Y eso implica también que lo llamen Víctor von Muerte Esta noche fijo que me la casco Mi pregunta es, ¿Cómo llamarán a esta peli? ¿Vengadores Doomsday? ¿Vengadores el día de la muerte? ¿Vengadores el juicio final? Nunca lo sabremos En fin, ¿Qué pensáis del anuncio de que Robert Downey Jr. sea el Doctor Muerte? ¿Os gusta la idea? Yo por mi parte, como fan de los cuatro fantásticos Estoy muy emocionado por la nueva peli y las dos de Vengadores Pero por favor, Sony, anuncie ya la fecha de estreno de Speedman 4 Que ya me estoy volviendo loco ¡Yo quiero a Speedman!